muy buenas a todo el mundo qué tal vais bienvenidos un día más o este primer día vale de las pixi charlas viajeras bueno en un principio la intención es grabar estas charlas vale para que podáis verlas luego en youtube de momento bueno vamos a ver cómo lo vamos a conseguir vale nada pues e inauguramos como muy temprano así que bienvenidos a todos los que estáis disfrutando pues de esta mañana con nosotros vamos a hacer una conexión con nepal una conexión directa con nepal vale estoy súper contenta porque eva vale va a ser la representante de tanto de ella como de carlos va a estar con nosotros nada está ya esperando a que le dé la invitación así que nada deciros que espero que lo disfrutéis y antes antes de darle paso a eva lo que bueno cuando estaba acabando de confeccionar el calendario para la gente que me había confirmado y demás pues bueno de forma como muy natural me salió una palabra vale una palabra que define a cada una de las personas con las que vamos a hacer estas conexiones estas pixi charlas desde casa en este caso con eva y carlos desde siempre desde que los conozco hay una palabra que me viene a la mente con ellos y es como no pues la la que mejor para mí les define que es libertad y espero que entendáis a lo largo de la charla el por qué vale y nada tan sólo deciros que vamos a intentar que esto sea una hora o al menos 50 minutos libres de coronavirus así que ya os he dejado abajo un comentario fijado que sólo hablaremos cinco minutos al principio porque además eva y carlos están viviendo una situación muy especial así que será el único espacio que hablamos de coronavirus y luego hacemos lo que más nos gusta que es viajar aunque en esta ocasión tenga que ser desde casa vamos a ver si se puede conectar bien si vemos que hay problemas de conexión a ver buenas qué tal está muy bien muy bien bueno pues aquí tenemos esta sonrisa maravillosa este espíritu que tiene eva y como digo yo pues esa palabra que es libertad pero antes de hablar de cosas más amenas cuéntanos un poquito tu situación cómo lo estáis llevando pues bueno resulta que ahora mismo nos hemos quedado atrapados en nepal como has dicho cuando empezó toda esta crisis del coronavirus intentamos volver lo antes posible a españa adelantamos ya teníamos vuelo de regreso y lo adelantamos hasta ahora pero lo cancelaron cerraron los aeropuertos y no hay manera ahora mismo de salir del país otros por ejemplo los alemanes y franceses sí que están siendo rescatados por sus embajadas y nosotros estamos a la espera de ver qué nos dice la embajada española nosotros con mucha suerte porque una familia nepalí nos ha acogido entonces estamos súper bien pero hay turistas que están un poco más tirados porque los hoteles también los están cerrando y eso pero los nepalí son de verdad que un amor y nos están tratando súper bien a todos los que estamos aquí atrapados a mí me gusta una reflexión que también hacías en este vídeo que has compartido en tu canal vale en el insta tv que decíais claro estamos atrapados en un país de bajo recurso en el cual no hay supermercados abiertos y demás nos estamos comiendo su comida y si nos ponemos malos utilizaríamos sus recursos o sea que claro realmente en una situación de alarma como la que tenemos ahí pues estamos no estamos siendo un plato de buen gusto así es sí pero aún así sí que hemos oído de otros países como la india o filipinas que nos ven a los extranjeros como que somos los que llevamos el virus a su país en nepal es probable bien nos vean así porque realmente ellos no viajan entonces cómo iba a llegar el virus a su país si ellos no tienen recursos para viajar es por nosotros nosotros bueno llevamos aquí más tiempo de antes de que empezase todo esto pero entiendo que lo vean así y aún así se están portando vamos en serio súper bien poniendo como muchos restaurantes están cerrados pues están poniendo comida gratuita incluso para turistas porque hay gente que ya cambió su dinero porque pensaba que tenía ya un vuelo de salida y lo cancelaron cerraron bancos no había manera de sacar más dinero y vamos que se están preocupando a pesar de todo los nepalís porque no pasemos hambre y porque estemos bien se están cuidando qué bien nepal bueno nepal es especial para vosotros pero antes ahora ya dejamos tema coronavirus si alguien quiere saber un poco cómo está evolucionando todo este tema eva y carlos están a diario en instagram compartiendo no sólo su historia y su evolución sino la de otros compañeros vale porque no son los únicos viajeros atrapados por el mundo vale pero ahora vamos a hacer un viaje te parece eva pero no va a ser un viaje hacia el futuro sino vamos a irnos hacia el pasado te quiero leer una cosa vale esta cosa dice así 23 de febrero del 2019 muchos ya lo sabéis pero hasta que no está en las redes no parece oficial hemos dejado los trabajos en austral en austria y nos vamos de viaje por el mundo sin fecha de regreso tras más de seis años viviendo aquí nos vamos con mucha pena del país pero a la vez entusiasmados por la nueva aventura que comienza así es como comunicaba ese principio de una aventura que más de uno querríamos vivir cuéntanos cómo llegasteis a esa decisión por pues madre mía ya no me acordaba de lo que escribí hace un año parece que haya pasado una eternidad pues sí a ver es como pone ahí pues habíamos estado viviendo en austria estuvimos seis años trabajando allí y había llegado el momento de hacer algún cambio en nuestras vidas no sabíamos si volver a españa o quedarnos de manera definitiva en el país de estábamos como viviendo de manera provisional no y cada decisión era muy difícil por ejemplo comprarse un sofá nuevo siempre pensabas pero me voy a quedar a vivir aquí tú lo sabrás bien también al estar viviendo en otro es todo como que estábamos ahí en un limbo y pensamos qué es lo que nos apetecía realmente hacer y y teníamos los dos ganas de eso de conocer más mundo también en los últimos seis años aunque sí que habíamos viajado mucho por austria y por los países vecinos todas nuestras vacaciones consistían en ir a españa visitar a la familia teníamos ganas de hacer algún viaje más largo de visitar otros países más lejanos y entonces comenzamos a ahorrar a ahorrar y y con eso pues nos fuimos de viaje como fueron aquellos momentos yo me acuerdo de esas primeras fotos cerrando la casa tirados en el suelo como fueron esos momentos y sobre todo lo mejor cómo reaccionó la familia pues a ver cuando se lo contamos pues eso no es fácil pero conforme han ido viendo que estábamos súper bien y súper felices pues lo han respetado igual ellos no habrían hecho lo mismo y habrían decidido pues que nos quedásemos con nuestros trabajos y que comprásemos una casa o lo que fuese pero lo que les importa a las dos familias es que seamos felices y entonces pues nos han apoyado y y eso y los primeros momentos en realidad como que no lo no lo asimilábamos porque claro habíamos estado viviendo fuera la última vez que habíamos estado en españa fue por navidades y el viaje lo comenzamos en abril fuimos si fuimos tres semanas en marzo a a valencia eso los últimos días fue recoger todo el piso dejarlo completamente vacío vender todo lo que teníamos donar muchas cosas y como que no dábamos abasto para enterarnos de lo que estábamos haciendo ya bastante ocupados estábamos entonces cogimos un vuelo a valencia pasamos allí tres semanas con la familia que además eran fallas que es la son la fiesta más importante de nuestra ciudad también se casaba el hermano de carlos y estábamos eso ocupados ayudándoles con la boda y todo y a los dos días de que se casasen es cuando nos subimos en un avión para marcharnos entonces realmente hasta ese momento no nos no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo fue ya al llegar al primer destino cuando dijimos vale madre mía a ver yo conozco yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos aquí a escocia ese momento de de cerrar un piso preparar maletas y el que te llevas no o sea yo además me pasó algo muy divertido que me dio la neura y empecé a coger compresas y tees como si fuese una loca cuando yo luego llegué aquí y abrí las maletas y decía qué me ha pasado no hay veces que cogemos cosas tan sumamente inútiles porque claro en el país hay supermercados no pues bueno a mí me dio por eso no me imagino queriéndolo meter en una mochila yo eso sí antes de que nos expliques cómo fue el proceso de selección yo tengo una duda existencial al final qué pendientes te llevaste pues sí esa era yo no suelo usar muchas joyas pero sin pendientes no puedo salir de casa me siento como si fuera desnuda y cada día cambio de pendientes me encanta llevar pendientes súper coloridos pero finalmente opté por unos aros que no me he quitado en todo el viaje en serio ellos no pues no me preocupo de nada y me he ido comprando pendientitos a la país o me han regalado así que me traigo un pequeñito souvenir de cada sitio o sea que la colección en vez de reducirse aumentado como escogisteis lo que os llevabais pues ya buena buena pregunta hicimos empezamos eso somos ingenieros los dos hay que hablar esto entonces claro teníamos una lista de excel hecha con todo lo que supuestamente nos llevaríamos luego hicimos una pila de esas cosas que habíamos puesto y vimos esto no cabe ni en cinco mochilas juntas entonces empezamos a ir reduciendo reduciendo y como que hicimos el montón de lo de seguro que sí y el montón de puede que sí y al final acabamos diciendo lo de puede que sí es sólo un por si acaso y no nos va a hacer falta y lo quitamos también hay un consejo muy bueno que nos dio un amigo de austria que había estado 18 meses viajando por sudamérica y nos dijo llevaos sólo vuestra ropa favorita porque os la vais a poner todos los días si no es tu ropa preferida no no te vas a poner madre mía algo que hayáis echado de menos de verdad de decir cachis esto no lo he cogido y algo que hayáis dicho mira lo hemos arrastrado todo el viaje y lo hubiésemos podido dejar en casa pues a ver algo que echásemos de menos la verdad es que creo que acertamos bastante y no se me ocurre ahora nada que no pero cosas demás que nos hemos traído sí que han sido muchas y de hecho no sé por qué pero nos trajimos cuatro navajas al viaje cuatro hemos sido yo he sido scout entonces también lo de las navajas es algo que necesito llevaba una navaja multiusos otra navaja que es un cuchillo bueno de verdad otra que es una navajita que además tiene un tenedor para comer y carlos llevaba su propia navaja pero tuvimos tuvimos la suerte de que bueno todas ellas tenían valor sentimental y no la queríamos abandonar y en agosto vino mi tía a visitarnos a indonesia y entonces le dimos creo que como dos kilos de nuestro equipaje que se devolvieron para españa ropa había ropa pues unos pantalones cortos pero vaqueros que eran bastante abrigados entonces como que eran muy calientes para cuando hacía calor y muy fríos para cuando hacía frío y no nos servían de nada y todo eso se lo llevó ella de vuelta madre mía váyate así es que al final el momento maleta es como muy peculiar no bueno ya cristina ya he visto que ha preguntado también esta es una de las preguntas que tengo porque como puedes imaginar todo el mundo tiene sólo una pregunta casi en la cabeza que es la de cómo os mantenéis vale en lo normal cuando se hace este tipo de viajes en el momento en el que estamos ahora es que la gente intente monetizar blogs se líen a hacer blogs canales de youtube pero vosotros habéis optado simplemente por compartir con nosotros ese viaje a través de instagram y entonces la pregunta es cómo conseguisteis el dinero para financiarlo y cómo os estáis financiando durante el viaje si eso también era nuestra máxima preocupación antes de irnos entonces es normal es lo que nos preocupa a todos nosotros nos pusimos a ahorrar ya de por sí gastábamos poco y nos pusimos a ahorrar a saco pues un año antes más o menos de irnos y cortamos todos los gastos que no fueran necesarios también pues ayuda el que no teníamos coche en gratis era una casa de alquiler no en propiedad y que vivíamos eso como de manera provisional no comprábamos muebles o decoración para la casa no hacíamos grandes inversiones en la casa entonces pues por todo eso pudimos ir recortando gastos y fue ahorrar otra vez como buenos ingenieros nos pusimos un excel y nos nosotros hicimos un presupuesto aproximado la idea era viajar un año aunque no tenían por qué ser necesariamente 12 meses podían ser 15 o 10 no lo sabíamos y pensamos en ponernos mil euros al mes por persona y entonces pues así salía que teníamos que ahorrar cada uno de nosotros 12 mil euros y es lo que hicimos y en el momento en que llegamos a esa fecha fue cuando pudimos dejar los trabajos nos hemos dejado también un poco más de colchón para la vuelta y luego realmente en el viaje pues no han sido esos mil euros al mes es imposible prever cuánto te va a costar los mil euros lo incluye todo desde el vuelo de ida a todas las vacunas que nos pusimos el seguro de viajes visados y luego ya pues alojamiento comida entradas a sitios o todo lo que lo que sea entonces así una vez envía en ruta no nos hemos dedicado a monetizar nada lo del instagram lo hacemos por compartir con todos lo que estamos viviendo pero no nos hemos dedicado a vivir más en el momento en el viaje y no preocuparnos como teníamos esos ahorros pues saber que eso hasta que se acaben esos duraba el viaje claro al final cada uno o sea hay mucha gente dando la vuelta al mundo hay gente que coge una mochila coge 100 euros y se va y ya ver lo que pasa otros como vosotros súper previsores de decir oye aparte con un presupuesto que normalmente siempre se va a lo mínimo vosotros con un presupuesto tranquilos para decir bueno pues si hay un problema o si hay algo pues podemos ir relajados no pero aún así ahora sí no habéis hecho una vuelta al mundo de ricos por así decirlo todo lo contrario y el seguirles ahora a ver lo que pasa pero el seguirles ha sido una auténtica maravilla me hubiese gustado estar todos los días viendo los stories pero me ha sido imposible pero hemos podido ver cosas tan maravillosas como ese lavado de pelo que te pegaste a lo patent pro v después del trekking de la napurna también sobre todo yo recuerdo mucho vuestras caras vale libertad es una palabra que siempre me ha venido pero realmente felicidad se transmite en la foto con los tés en las plantaciones de té de malasia con el postureo máximo en la piscina y con la luntura a vuestras espaldas también habéis hecho algo que en eso lo voy a reconocer os odio a muerte porque habéis recorrido nueva telanda en camper y también voluntariado empezáis en nepal acabáis en nepal aparte de poderte preguntar experiencias y demás hay una pregunta que me han hecho y es que qué país de los que habéis recorrido os ha impresionado más bueno claramente ha sido nepal el que más nos ha impresionado porque nuestro viaje empezó aquí en nepal hace ya eso va a hacer un año ahora en abril y justo ahora cuando ya estaba llegando el momento de volver que además ha coincidido muy bien porque eso cuando nos quedaban como diez meses cuando llevamos como diez meses decíamos no no en un año no volvemos esto lo alargamos esto lo alargamos pero justo ha empezado la la morriña las ganas de volver a ver a la familia el tener una sobrina por conocer que nació en enero y otro sobrino que viene de camino y ha coincidido muchas cosas y justo hemos empezado a tener ganas de volver pero por no volver sin más dijimos pues volvemos a pasar por el país que más nos ha gustado que ha sido nepal y volvemos así y una cosa más lo de el pelo eso no quería comentar yo empecé el viaje con el largo y eso en el trekking a nepal en fuimos a la napurna la otra vez y por encima de los tres mil tres mil quinientos metros recomiendan que no te laves el pelo porque del frío que hace y de la altura y de todo te pueden vamos se te puede es que se te quedaría congelado además que muchas veces no hay muchas en los refugios por eso es el vídeo que comentabas del día que me pude lavar el pelo después de una semana y luego te cortas después de ese trekking ya fue cuando te cortaste el pelo pues fue en taiwán en taiwán pasamos más calor y en ningún otro sitio y además recorrimos taiwán en bicicleta y acaban del pelo largo que me lo corté vamos súper corto y ahora está otra vez creciendo y a ver ahora no lo puedo tomar nos haces un resumen del viaje de por dónde habéis ido y cómo lo habéis recorrido los países claro empezamos en eso en nepal y de ahí nos fuimos a malasia indonesia por singapur pasamos unos días también de ahí nos fuimos a taiwán a recorrer la isla en bicicleta y de allá nos fuimos a nueva zelanda que son sin mi gran sueño era nepal el de carlos era nueva zelanda y recorrimos nueva zelanda en camper durante cinco semanas y después hicimos vietnam camboya laos tailandia todo esto cruzando por tierra todas las fronteras sin coger más aviones desde vietnam y en tailandia fue cuando decidimos volver ya hacia españa con una parada de unos meses en nepal y aquí estamos de nuevo que gozada que gozada al final os centrasteis más en esa parte que en dar toda la vuelta al mundo realmente visteis que era como muy inabarcable o que perderías no el poder disfrutar de los lugares bien si eso es al principio pensábamos vamos que íbamos a ir a toda leche visitando países y de repente habían pasado cuatro o cinco meses y sólo habíamos visto nepal y malasia y entonces dijimos no tiene sentido querer ir también a sudamérica aunque claro que nos haría ilusión ver sudamérica ver áfrica tenemos muchas ganas de ver más más sitios pero decidimos quedarnos por asia y nueva zelanda que querer abarcar demasiado además también pues reduce muchos costes el poder bueno el sudeste asiático es barato para viajar y el poder moverse en autobús entre países y no tener que que coger aviones abarata un montón el viaje a ver obviamente hay preguntas que son casi obligadas vale habéis tenido a lo largo de todo el viaje momentos buenos momentos malos momentos muy buenos y momentos muy malos si yo no recuerdo mal carlos se puso malo durante el viaje pero malo malo seguro que habéis estado muchos 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 días sin poderos duchar cosas así me pregunta olga cuál es la me la peor experiencia que recordáis más allá de obviamente lo que estáis viviendo ahora cuál es la mejor y qué haría para evitar que se repitiese la peor obviamente si haberla ahora es uno de los momentos más tensos pero quitando esto se me vienen a la cabeza dos situaciones malas malas una fue en taiwán cuando eso recorríamos la isla en bicicleta que eso nos encantó pero íbamos con nuestra tienda de campaña intentándola plantar donde fuese no podíamos reservar alojamiento porque nunca sabíamos dónde íbamos a dormir y resulta que en taiwán aunque está súper preparada para ir en bici hay un montón de perros callejeros y entonces había hubo noches que intentábamos plantar la tienda en algún sitio y nos venían perros muy agresivos ladrándonos y nos teníamos que ir y uno de los días se nos hizo súper de noche no no podíamos plantar la tienda en ningún lado y ese momento de desesperación estábamos muy lejos de cualquier ciudad como para coger un hostal o lo que fuese la gente estaba ya durmiendo y no íbamos a llamar a sus casas y eso es ese día lo pasamos mal mal y finalmente fuimos a una comisaría de policía y los policías nos ayudaron y nos dejaron dormir en un era no sé muy bien era como un centro de actividades del pueblo o algo así y vamos al final se solucionó súper bien pero fueron unos momentos de tensión y claro la solución a eso pues habría sido planificar más haber ido algún camping o haber pedaleado menos ese día y quedarnos en un sitio más seguro y luego otra cosa que también lo hemos pasado un poco mal lo que decías de carlos estuvo malo pero bueno al fin y al cabo fue un resfriado sólo que en vez de vivirlo en casa pues te pilla en otro sitio y tienes que parar la ruta y quedarte en un sitio fijo no eso no fue a más pero sí que hemos tenido algunas diarreas y que coincidan sobre todo en nepal eso ha sido aquí hay que entender que es un país poco preparado de todos los que hemos estado el menos preparado está y aunque tienen neveras y guardan la carne en la nevera pues hay muchos cortes de luz y la comida muchas veces no está cocinada en condiciones higiénicas y no sabe a mí me pilló una diarrea en un bus de ocho horas creo que de acuerdo y eso lo pasamos mal también y alejandra está soltando una puñita no sé si porque se acuerda de alguna historia que hayas compartido dice lo peor las arañas hay historia sí sí me acuerdo que hemos visto también unas arañas eso fue en indonesia sí en borneo fuimos a a ver los orangutanes en un eso fue en un tour organizado es justo cuando me estaba nos estaba visitando mi tía y pasamos tres noches en un klotok que es una barquita que nos llevaba por un río de un parque natural íbamos haciendo paradas para ver a los orangutanes y a otros animales de la jungla hicimos un night trekking que decían un una excursión así de noche con un guía pero un guía que estaba súper loco toda su protección era un machete y decía bueno aquí puede haber animales salvajes pero nosotros le seguíamos de repente empezó a meter en un como en una raíz de un árbol un palo así largo y miraba y era como eso un agujero así de repente nos sale una tarantula gigante ahí y el tan tranquilo pero sí sí me acuerdo que alejandra sufría un montón más que nosotros más que vosotros al final este tipo de países claro el tema de los de los bichos y demás es lo que hay si es que un viaje da realmente para mucho el olga también me preguntaba tenía curiosidad por saber qué es lo peor que habéis llevado de estar fuera de casa lo peor bueno pues eso echar de menos a la familia y sobre todo ahora que nació una sobrina no la conocemos aún lo que pasa es que estábamos bastante acostumbrados a eso al estar viviendo fuera entonces hemos llevado bastante bien la distancia la única novedad era la gran diferencia horaria comparada con antes es nos costaba más o bueno al no tener internet algunos días nos costaba más hablar con la familia pero realmente no eso ya estábamos curados de espanta llevar tanto que no se sientan ofendidos pero que hubiese estado un pelín más y luego algo muy bonito que habéis hecho ha sido no sólo viajar o visitar un lugar para ver lo típico para verlo más turístico sino que habéis estado muy en contacto con los locales y habéis hecho varios voluntariados si no recuerdo mal contarnos un poco esa experiencia pues la verdad es que ha sido de lo más bonito de todo el viaje hicimos voluntariados en tres países aquí en nepal en camboya y en indonesia en bali y los tres consistían en lo mismo era enseñar inglés en una escuela lo que pasa es que las condiciones de cada sitio eran muy diferentes en en bali por ejemplo enseñábamos inglés a adolescentes tenían 17 18 años y se estaban preparando para trabajar en un crucero me acuerdo sí me acuerdo que hablé mucho contigo era muy duro porque ellos querían viajar tenían la ilusión de conocer otros países pero sabían que si no era así no había manera de salir para ellos y van a trabajar limpiando en un crucero o sirvía así con el sueldo que la gente lo sepa la verdad es que no me acuerdo ya de las cifras pero era una miseria una miseria lo que iban a cobrar durmiendo en habitaciones bueno eso en el crucero pero en habitaciones yo no sé cuántos metían ahí en literas y vamos unas condiciones súper duras pero ellos estaban realmente emocionados de poder trabajar ahí y tenemos la buena noticia de que varios de ellos ya los han contratado y estuvimos ayudándoles sobre todo a simular entrevistas de trabajo a enseñarles qué es lo que necesitarían decir cuando trabajasen de camareros qué es lo que tenían que decir y y eso cómo reaccionar si de repente pues te llega un australiano con un acento muy marcado y no le entiendes o un escocés también podría como como eso cómo hablar con ellos si no les estás entendiendo cómo tener la paciencia le enseñamos un montón de eso y fue muy chulo y luego cada tarde nos invitaban cada uno de los niños nos llevaban en en sus motos sin casco ni nada por ahí a visitar a sus familias sus familias no hablaban nada de inglés pero nos presentaban ahí a eso a sus padres sus hermanos y vamos nos acogieron súper bien en en camboya así que eran niños más chiquitines y les enseñamos inglés en un en un colegio eran como una extraescolar porque en en sus colegios sólo se les enseña en creo que es historia camer o sea camboyano y matemáticas pero no daban ninguna asignatura de inglés y por eso había era un camboyano de allí había había creado esa escuela y cogía un montón de voluntarios para poder enseñar más y luego aquí en nepal ha sido en un internado donde los niños vivían también no sólo estudiaban sino que vivían aquí pero vamos son las experiencias que más nos han gustado por porque conoces realmente cómo es su día a día parece increíble yo me imagino que después de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de lo primero que la gran mayoría haremos será viajar o sea creo que después de este parón algo que nos va a quedar claro es que no no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy aunque cueste todavía ahorrar un poco la gente saldrá yo creo que viajar haciendo voluntariados y demás es una forma muy buena también de vivir el viaje en otro sentido no de enriquecerte a ti y obviamente pues también poder dejar un pequeño granito de arena pero obviamente qué qué lugar escoges o sea qué criterio usas vosotros que como que busque vosotros para escoger esos centros en que os basasteis para escoger para el voluntariado hemos usado siempre la plataforma de work away está muy bien porque te permite poner un montón de filtros y al ser dos personas hay sitios en los que sólo acogen a una persona y teníamos que filtrar eso pues por número de camas para poder venir los dos y luego un poco no sé el que nos diera mejor sensación la verdad es que eso escribíamos a unos cuantos que nos habían gustado después de buscar por ahí y y eso el que mejor nos respondiese mejor eso sí que hay gente que ha tenido muy pues ha podido tener peores experiencias hay de muchos tipos hay voluntariados de un montón de tipos intentamos hacer uno por ejemplo de construcción que nos vale interesar pero al final no salió no lo llegamos a hacer porque nos nos llegaba a convencer no sé hay mucha gente que intenta utilizar esas plataformas como para que acabes trabajando de manera gratuita en vez de tener una experiencia que aquí claro tú tienes que aportar algo pero también esperas vivir una experiencia bonita y no sé la verdad es que a nosotros nos salió nos salió muy bien y ya te digo los tres los hemos los hemos hecho a través de la plataforma esta que es directo de todos los voluntariados que hay es una plataforma que recomiendo mucho también pues si la gente quiere venir aquí a Escocia y vivir una Escocia diferente creo que es una plataforma que está teniendo muy buena acogida y luego pues bueno pues que lo que se ofrece está está bastante bien no bueno yo también animo ahora los que estéis que muchísimas gracias por estar aquí animaros a hacer preguntas que tenemos aquí a Eva en directo así que preguntarle todo de cosas que queráis saber sobre su vuelta al mundo a bueno quizás la pregunta es ahora esperemos que muy poquito tiempo os puedan llevar para casa y cuando ya pase toda esta locura que vais a hacer volveréis a una vida convencional o vais a continuar viajando cuál es la idea pues eso nosotros realmente íbamos a volver ya teníamos billetes para mayo y sólo que lo hemos tenido que adelantar por esto pero tenemos la suerte de que nos ha pillado ya casi terminado nuestro viaje porque hay gente que lo había empezado ahora y y vamos es han tenido que volver pero la verdad es que aún no lo sabemos nos gustaría mucho poder volver a España porque porque llevamos ya mucho tiempo fuera echamos de menos a la familia y sí nos gusta o sea nos gusta nuestro trabajo de ingenieros entonces sí que nos gustaría volver no sé si a una vida convencional porque ya no somos los que salimos de viaje pero pero sí vamos a tener un un trabajo y claro que nos gustaría seguir viajando pero ya no sé si vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho era como no es que quisiéramos cambiar nuestro estilo de vida por completo y vivir viajando era hacer un viaje de un año y y luego volver pero aún no sabemos lo que va a pasar si no encontramos trabajo en España pues puede que volvamos a Austria o a a a a a a la verdad es que escocia me encantar cuando estuve y o Alemania no no los tenemos claro todavía es lo que salga también me gustaría saber algo que has dicho dices no somos los mismos que cuando salimos en que os notáis diferentes o que sí que es lo que más nos dan de diferencia de mentalidad o de desentimiento no sé creo que aún no nos damos cuenta sino que nos daremos más cuenta cuando volvamos a tener una rutina y a estar establecidos en un sitio. Pero sí que empezamos a ver, sobre todo que necesitamos muchas menos cosas que antes, incluso de llevarnos una mochila llena de cosas, a ver que nos sobraban navajas y otras cosas. Casi que en cada país hemos ido dejando algo de la mochila. Y luego hemos visto aquí la vida súper sencilla que llevaba todo el mundo y que son felices. Y que no hace falta eso, tener muchísimas cosas para ser felices. Creo que sobre todo en eso, en que somos como más minimalistas ahora, no sé. Y lo otro nos iremos dando cuenta, supongo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de viajar por estos países, que son países muy pobres? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido a bien? Pues, a ver, una cosa que nos ha sorprendido mucho es que, aunque no lo parezca, porque cuando llegas aquí ves todo lleno de basura y nos choca mucho, en realidad son súper ecológicos, por eso, porque necesitan muy pocos recursos. Por ejemplo, en los autobuses de Nepal, más gente de la que cabe sube al bus, pero es que además usan los mismos trayectos para personas que para llevar sacos de arroz o cosas y transportar un montón de cosas en el mismo bus. Luego también mucha gente vive en el mismo sitio en el que trabaja, no se tienen que desplazar, ellos viven en su tienda, viven en su negocio y abren la persiana y están ahí ya. Entonces, eso evita muchos desplazamientos. Y luego, no sé, sobre todo en las zonas más rurales que hemos visitado, que supongo que no se distinguirá mucho de las zonas rurales de España, en realidad no hacía falta venir tan lejos para verlo. Es eso, el sentido de la comunidad y de los vecinos, de conocerse más, de compartir un rato junto al fuego o hacer té para ti y para todos los de la aldea y que vengan a tomarlo y estar mucho más conectados con la naturaleza de lo que estamos nosotros, porque ellos al tener que cultivar y todo, pues están en contacto directo con la naturaleza. A mí me sorprendió de las cosas que he ido viendo, es que en muchos lugares hiper-mega remotos tenían móviles y conexión a internet. Esto creo que te lo dije en algún día, que me estás contando, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso también nos sorprendió muchísimo. Tienen móviles, bueno, son móviles chinos, pero tienen smartphones y, vamos, el internet llega a todos lados. Veníamos preocupados por un montón de cosas, de cómo nos comunicaremos con la familia y no sé qué, y luego, vamos, eso ha sido el menor de los problemas. La verdad es que sí, llega a todos sitios. Es increíble al final. Bueno, yo pensaba, yo con lo que me dijiste, estaba preocupada por el directo de hoy y estamos teniendo un directo mucho mejor que con compañeros o con charlas con compañeros que a lo mejor están como más, en una zona como más civilizada, ¿no? Por así decirlo. Luego, no sé, que también la gente pregunte, si quiere he dejado un comentario fijo, esta página del Workaway, que realmente tenéis para recorrer el mundo entero con, no solo voluntariado, sino con gente que a lo mejor, pues yo que sé, tiene un campo, necesita recoger las naranjas o las olivas o lo que sea, ¿vale? También para que se pueda un poco entrar en contacto con la población local. Hay algunos que son remunerados, otros que no. Echar un vistazo y ya podéis empezar a preparar esos futuros viajes. Pero si queréis, dejadnos preguntas, preguntad cositas sobre una vuelta al mundo. O sea, es que estamos aquí con Eva, que han hecho además una, no sé si ha dado al final una vuelta al mundo, pero ha sido un viaje sin retorno, sin fecha de retorno, y además, pues bueno, improvisado, que eso siempre mola. Ah, por ejemplo, esta es una pregunta con muchísima maldad porque es imposible contestarla, pero mójate un poco. Si te tuvieses que quedar con solo un recuerdo, ¿con cuál te quedarías? Madre mía. Es que hay tantos de cara. Eres un disco duro, que hay que borrar, solo hay que guardar una foto. ¿Cuál te quedas? Yo creo que lo que más nos emocionó a los dos, que nos gusta mucho la montaña, es cuando llegamos al, tanto al campamento base de la Napurna, como a un paso de montaña que se llama Torongla, que está a 5.400 metros de altura, y eso fue aquí en Nepal, pero el año pasado. Y pensar, íbamos también con mucho miedo, de no vamos a conseguirlo, habíamos hecho mucho alpinismo antes, y esto realmente era senderismo, no tenía ninguna dificultad técnica, pero claro, estabas muy alto, las condiciones climáticas podían ser adversas, el día anterior había caído una nevada terrible, y eso eran muchos días de camino, y sobre todo eso a partir de los 5.000 metros, notas un montón la falta de oxígeno, que se ha reducido a la mitad, y íbamos andando por ahí, subiendo, andando por la nieve, y notando como, bueno, es que parecíamos zombies, todos los que cruzábamos ese día, el paso de montaña, y era como, cada paso era mucho esfuerzo, yo notaba energía en mi interior, yo sabía que tenía fuerzas, pero era como que no las puedes sacar, como en algunos sueños, que tienes que correr y escapar de algo, pero no te responde el cuerpo, pues así era paso a paso, y cuando finalmente llegamos ahí, y vimos que lo habíamos conseguido, creo que ha sido el momento más emocionante, de todo el viaje para los dos. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Superación! ¡Liberdad! ¡Superación! ¡Espuerzo! ¡Felicidad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, pues danos así algunos consejitos, estamos, bueno, todavía queda un ratito, pero danos así algunos consejos, o sea, ahora más de uno ya estará flipando, y estará diciendo, yo lo hago, ya te digo, con este parón, que estamos teniendo en nuestras vidas, va a servir para que muchas mentes hagan clic, y vean que hay que mover, así que, no sé, danos unos consejos, tanto ahora, esa gente que va a tener que ahorrar, vosotros que lo habéis hecho como habéis podido, y luego a la hora de montar el viaje, o los consejos que tú, te hubiese gustado tener antes de venir, antes de empezar el viaje, venga, sí, esos consejos que te hubiese gustado que te diesen, antes de empezar el viaje. Para mí, lo que mejor me habría venido, es que no lo hubiese pensado tanto, que no hacía falta tener hojas de Excel para todo, como teníamos nosotros, y lo teníamos ahí todo, claro que hace falta una planificación, por ejemplo, pues eso, las vacunas que hay que ponerse, y todo eso, sí, hay que pensarlo, pero no hacía falta darle tantas vueltas como le dimos, y si realmente queréis iros, o alguien quiere irse, pensar que sí, que nos vamos, que ya no es una cuestión de sí o no, es cuánto tiempo necesito para ahorrar lo que necesito para irme, o para pensar cómo monetizar durante el viaje, o lo que sea, pero adelante, teníamos muchas dudas de cosas que podían pasar, por eso, por el camino, y si nos roban, y si no podemos sacar dinero porque la tarjeta esta no la aceptan, y si no, eso, la conexión a internet, y si no tenemos, y luego todos esos miedos, no ha sido ninguno de ellos lo que nos ha preocupado durante el viaje, entonces eso, sí, me habría gustado que alguien me lo dijera, claro, antes de irnos, y luego, pues eso, sobre todo ahorrar mucho ahora, para luego poder vivir, poder viajar más holgado, bueno, a ver si reconecta Eva, todo tema de vacunas, países, obviamente esto siempre irá a páginas oficiales, ¿vale? Siempre páginas oficiales, es lo mejor, y para planificar presupuesto, ahora a ver si Eva puede reconectar, y le hacemos la pregunta, ¿vale? Pero bueno, ellos estuvieron como una, y ellos lo que hicieron fue calcularse, ellos lo que hicieron fue calcular mil euros por persona y por mes, ¿vale? Para, a lo largo del viaje, ya contando con todos los vuelos, con posibles alojamientos, con dinero de vacunas y demás, ¿vale? Entonces hicieron como un presupuesto, realmente, entre comillas, bastante holgado, normalmente cuando se hacen vueltas al mundo, la gente pues se le dijo un poquito menos de dinero, porque tampoco se puede ahorrar mucho, mucho, mucho en poco tiempo, pero bueno, ellos fueron bastante bien, y eso es lo que les ha hecho, el poder disfrutar también un viaje de una forma completamente diferente, si ya tienes ese dinero ahorrado, no tienes que estar pensando día a día, esa locura de, ay, ¿cómo monetizo, o sea, lo que nos está pasando, pues a lo mejor a Richie y a mí, se están vendiendo las guías, no se están vendiendo, ¿no? Pues es un peso que te quitas, obviamente, no significa que os tenéis que ir a dar la vuelta al mundo o a viajar, ¿vale? Pues bueno, teniendo tanto dinero ahorrado, podéis empezar con menos, ¿vale? Eva es Eva, la pareja de Carlos, ¿vale? Que viajan juntos y es un viaje de los buenos, es, bueno, además ahora, como os comentaba, están en una situación bastante delicada, porque están en Nepal atrapados, y bueno, un poquito, pues vais a poder ir viendo, cómo están viviendo, este a otra cara, también de la situación actual. Vale, ellos, obviamente, siempre se suele empezar en el sudeste asiático por tema económico, por tema ahorro, ¿vale? Podríamos, ahora no la tengo aquí, esa sería una pregunta buena, de por qué escogieron Nepal para empezar. Creo que ya tenían, era el país favorito de Eva, o donde ella tenía muchísimas ganas de ir, y Carlos, ay, mira, la tenemos. Eva, ¿te vuelvo a conectar o...? A ver si la... A ver, ahí la tenemos otra vez, y le hacemos esa pregunta, a ver si se puede conectar. Y luego, Carlos, quería si o si Nueva Zelanda, lo cual, muy buena. Nada, aquí estaba yo intentando responder casi por ti. Cristina nos preguntaba, ¿por qué escogisteis empezar por Nepal? Creo que lo has comentado, o lo has dejado caer, pero... Sí, es lo que estabas diciendo, Nepal, yo tenía muchas ganas de venir a Nepal, y Carlos tenía muchas ganas de ir a Nueva Zelanda, y dijimos de cumplir los dos sueños, y entre medias vimos el sudeste asiático. Claro, también ahora estoy cayendo, por eso, un presupuesto tan alto, porque estabais yendo a uno de los países más caros, que es Nueva Zelanda. Ahí el presupuesto... Ahí es donde más nos gastamos. Y Taiwán también resultó ser bastante caro, para ir solo tres semanas como fuimos. Lo que sí que tuvimos en cuenta para montar la ruta, fueron sobre todo los monzones. Quisimos evitar monzones, y fuimos esquivando monzones en nuestro viaje. No nos da miedo el frío, porque, por ejemplo, a Nueva Zelanda fuimos demasiado pronto, en realidad. Fuimos en principios de primavera, y había bastante nieve, lo que nos impidió hacer algunos trekking que queríamos hacer, pero nos gusta mucho más el frío que el calor. Eso nos quedó claro cuando estuvimos en Camboya, Tailandia, acabamos muy, muy quemados con tanto calor, y por eso decidimos volver otra vez a Nepal, que el clima nos resulta mucho más agradable. No sé si ha influido el vivir tantos años en Austria o qué, pero eso. Y nada, simplemente era un país que me hacía ilusión, no se puede justificar, no era por nada en especial. Qué guay. Luego, obviamente, también eso, ¿no? Este asiático no deja de ser una zona, pues, en muchos puntos, muy económica también para los que venimos de Europa, entonces hace que también acabes decantándote por quedar un poquito más en un lugar u otro. Qué guay. Por ejemplo, ¿nos podrías dar una idea del país más caro que, me imagino que fue Nueva Zelanda? ¿Cuántos gastasteis? ¿Lo tenéis más o menos para que tengan una idea del tiempo que estuvisteis y de lo que gastasteis? En Nueva Zelanda gastamos, creo que fue un total de cuatro mil y pico euros entre los dos para cinco semanas. La mayor parte del presupuesto se fue en la furgoneta, que además alquilamos una bastante grande. Se puede hacer de manera más económica, pero queríamos poder comer dentro, por lo que decía, porque fuimos en una época de frío y no podíamos estar comiendo fuera de la furgoneta. Pero vamos, se puede hacer más barato. De hecho, estoy viendo que Marta Negro está por aquí viendo y ella es una crack y está viajando por una quinta parte de lo que viajamos nosotros. Es que al final es importante que cada uno sepa qué tipo de viajero es. Yo lo digo, no es ni mejor ni peor o por ahorrarte mucho. No, al final es de hacer el viaje que tú quieras. Y punto. Eso es lo más importante. ¡Qué guay! Nada, nos quedan diez minutos lejos antes de que Instagram nos eche. Así que, ¿quieres dar un par de consejos más? Porque yo creo que le hemos picado a la gente la curiosidad. Si quieres un consejo a ahorrar, obviamente la gente tiene que hacer sacrificios. O sea, la gente no puede pretender llevar el ritmo de vida de forma normal y ahorrar, si no hay que hacer sacrificios. Pero, ¿qué nos recomendarías hacer para saber lo que podemos ahorrar? Pues, bueno, eso y apuntar, empezar apuntando todos los gastos, por pequeños que sean. A mí eso me costaba mucho hacerlo. Carlos es más paciente con eso y llevaba un registro. Eso desde, vamos, desde año y medio antes de empezar el viaje empezamos a apuntar todos los gastos. Eso, aunque fuera una chocolatina de medio euro, da igual, todo. Y íbamos viendo y entonces veías eso en dónde se te iba realmente el dinero. y, pero vamos, hay muchas maneras desde empezar por mudarse. Pues, bueno, eso y apuntar, empezar apuntando todos los gastos, por pequeños que sean. A mí eso me costaba mucho hacerlo. Carlos es más paciente con eso y llevaba un registro. Eso desde, vamos, desde año y medio antes de empezar el viaje empezamos a apuntar todos los gastos. Eso, aunque fuera una chocolatina de medio euro, da igual, todo. Y íbamos viendo y entonces veías eso en dónde se te iba realmente el dinero. Pero vamos, hay muchas maneras desde empezar por mudarse algún piso más barato. O bueno, hay gente que antes de empezar un viaje así volvía a casa de sus padres por un tiempo. Nosotros no lo podíamos hacer porque estábamos en Austria y bueno, tampoco queríamos hacerlo, pero es una opción. Y luego, sobre todo durante el viaje sí que se puede ahorrar mucho en alojamiento, pues haciendo voluntariados o haciendo couchsurfing, que es quedarse, por si alguien no lo conoce, es quedarse a dormir en casa de algún local que te ofrece dormir en su sofá o incluso en una cama o en el suelo de su casa. Nosotros lo hemos hecho un par de veces, no lo hemos hecho ahora mucho. Por Europa lo habíamos hecho más, pero aquí realmente los alojamientos del sudeste asiático eran muy baratos y siendo dos sale aún más barato. Normalmente si eres uno pagas lo mismo por la habitación que por una doble o un poquito menos. Entonces al ser dos no nos merecía la pena. Pero vamos, se puede ahorrar mucho así y en comida en el sudeste asiático muchas veces le sale más barato comer en la calle que cocinarte tú. Si no vas a sitios turísticos sobre todo si vas a donde comer en la calle sale súper barato. Perdón, no, si vas a dormir en un local, dormir en casa de un local de alguien del país, que te puede dejar o el sofá o como decía Eva dormir en el sudeste, digo no, no, que a lo mejor algún local también ofrece, pero quieres dormir en casa de alguien local. Y alguna anécdota graciosa también, dinos. Anécdota graciosa. En Taiwán yo creo que son de más cosas nos han pasado por el hecho de ir eso con las bicis y vimos muchas zonas que de otra forma no habríamos visto, porque si no solo habríamos ido a ver los puntos más turísticos y ya está. Y vamos, ahí hablaba muy poco inglés y no sé, era muy gracioso como una vez nos iba persiguiendo uno con una moto, por ejemplo con las bicis y nos daba un poco de miedo, lo vimos pasar, volvía, no sé qué y al final nos trae dos botellas de agua y cosas así. Nos pasaban un montón o eso dormir en la comisaría de policía, pero porque ellos nos acogían ahí. Tres veces tuvimos que recurrir a la policía en Taiwán y nos ofrecieron eso. Una vez un colegio, otra vez fue como una especie de escenario en una estación de tren. Ahí nos dejaron montar la tienda de campaña y otra el propio policía nos dijo, pues os venís a mi casa y montáis la tienda en el jardín que tengo. Y además nos acogió para un té, todo eso sin hablar ni una palabra de inglés, pero nos acogió para, nos invitó a un té en su casa y tenía todas las cortinas de Doraemon. Y nos estábamos partiendo de la risa ahí, porque estábamos tomando el té, pero sin poder hablar nada con él. Y era una vez, no sé, nos partíamos de la risa ahí. Claro, al final el lenguaje, también hay un lenguaje universal, que al final es simplemente las ganas de conectar y de entenderte, ¿no? Da igual el idioma que hables, que si se quiere, se puede. Creo que nos está... Hola. Buenas. Pues eso, pues nada, ya estamos casi llegando a la hora, así que te dejo, si te deja la conexión, a ver si puede despedirse Eva. Hombre, nos ha aguantado un montón, la conexión nos ha aguantado un montón, no podemos quejarnos para nada. Si Eva no se puede conectar, pues nada, ya quedan cinco minuetejos, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya parecido súper interesante conocer un poquito más a Eva y este viaje, esta aventura, acaba un poco como no se lo esperaban, pero bueno, todavía les queda camino. Así que espero que lo hayáis disfrutado y que disfrutéis mucho, mucho, a ver si se nos puede despedir, a ver si se conecta. Y se puede despedir. La tenéis en Un viaje de los buenos, igualmente ahora dejaré los dos, bueno, dejaré las dos páginas de las que hemos hablado y te dejo despedirme Eva. A ver si puedo despedirme, que está fallando el internet, pero al menos pasará a despedirme. Muchísimas gracias, es un placer escucharte siempre. Bueno, que muchísimas gracias Marta por invitarnos a este directo, me lo he pasado súper bien y me has hecho recordar un montón de cosas del viaje que parecía que se nos había ido olvidando estos días con el tema de estas cosas aquí. Pues que tengáis. Está fallando ya la conexión, pero me alegro de haber podido estar aquí. Muchísimas gracias. Que os animéis todos a viajar cuando se pueda volver a salir. Y que te sigan todos para saber cómo acaba o cómo se pone en pausa vuestra aventura, ¿vale? para reconectar con una segunda parte. Dice Ale que le digas a Carlos que salude. Sabemos que a él esto de las redes tampoco le acaba de convencer, no de exponerse mucho. Dale un beso enorme y un abrazo. Tú dale un abrazo enorme de nuestra parte. Y nada, seguidla porque realmente lo merece. Besos, Mónica. Pues nada, y nosotros nada, quedan cuatro minutejos, así que nada, simplemente agradeceros el haber estado aquí, que podáis seguir a un viaje de los buenos para ver cómo acaba en este periplo y sobre todo hoy nos volvemos a conectar por la tarde a las seis y media escocesas, siete y media españolas, sí, estará en medio los aplausos, pero Patri es una persona muy solita con sus horarios y merecerá la pena, ¿vale? el poder estar con ella. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que esta semana con este tipo de charlas empecéis con mucha energía, viajando mucho mentalmente y tomando muchísima nota para cuando podamos volver a recorrer el mundo. Y nada, sin más, os dejo y volvemos por la tarde. ¡Chao, chao!